En realidad todos saben que en esta cuarta temporada mi hermana Alejandra Baigorria decidió no continuar en la competencia y en realidad todos los combatientes nos sentimos tristes especialmente creo el equipo verde le extraña mucho porque ella era una competidora muy fuerte, muy luchadora daba todo por el equipo y en realidad el espíritu de Alejandra Baigorria de estar gritando y saltando es necesario, se fue como una campeona, yo sé que vas a regresar Alejandra y se hizo una entrevista de lo que sentía Alejandra, las razones por las cuales ella no continuaba en esta cuarta temporada pero esta entrevista fue mucho más extensa, fue mucho más grande, hablaron un poco más y eso es lo que vamos a mostrar hoy, lo que no se vio de la entrevista de Alejandra Baigorria ¿Qué siente tu corazón cuando escuchas combate? Combate es parte de mi vida, en combate he llorado, en combate me he reído, he perdido, he ganado, me he picado me he peleado, me he amistado, en ese año y medio que he estado en combate han pasado un montón de cosas y combate me ha enseñado muchas cosas también para la vida, me ha enseñado a ser fuerte, a cambiar varias cosas, errores que he cometido antes Y el amor que sentiste en combate, el amor que encontraste con Mario Hart, ¿qué pasó ahí? ¿se fue totalmente? Creo que mi relación con Mario fue una linda relación mientras duró, fueron dos años de relación definitivamente pues son cosas que duelen, que todas las mujeres pasamos y ya pasó pues no, pero yo creo que a veces uno tiene que tomar decisiones en la vida y tiene que ser uno el que da el paso al costado para tomar dos rumbos diferentes yo creo que siento que ya cumplí mi ciclo y he tomado una decisión de no estar más en combate no solo en combate sino en la televisión y espero que la gente que me quiere entienda que lo que yo estoy haciendo es para que Alejandra esté bien no lo estoy haciendo por un berrinche, por una pataleta no es que Mario tenga que ver directamente con esto creo que si alguien tiene que dar el paso al costado no sé si tendría que haber sido él o yo pero yo tomé la iniciativa porque siento que es lo mejor por ahora porque estar juntos, los dos, viéndonos todos los días es como prácticamente no haber terminado y pienso que comenzar una cuarta temporada con él de nuevo es un poco complicado me da mucha pena porque acaban todas las cosas de frente acaba combate para mí, acaba una relación pero yo creo que yo soy una mujer valiente que va a salir adelante y creo que lo mejor para mí es irme y que Mario esté solo tranquilo en combate porque sé que va a estar tranquilo, sé que va a estar bien sé que va a estar mejor sin mi presencia ahí y sé que yo también voy a estar mejor sin su presencia porque el amor no es correspondido para ninguno de los dos ¿me entiendes? y el estar peleando, el estar discutiendo no es sano para ninguno de los dos y tampoco para el equipo en sí quiero decirles que aprendí mucho de ustedes aprendí mucho hasta del jefe inclusive lo voy a extrañar bastante a Israel lo voy a extrañar que me haga bullying Israel es como mi hermano, ¿verdad? lo voy a extrañar muchísimo Mario es rival, lo voy a extrañar bastante también es una amiga incondicional que tuve siempre a Dianita también la voy a extrañar la verdad que estoy feliz de haber ganado la temporada con ella nos merecíamos bueno y Ernesto también es una persona que recién la conoces pero de hecho le has agarrado bastante cariño sí, definitivamente que sí pero no voy a perder contacto definitivamente más va dirigido para mis compañeros del equipo verde desde antes para Pantera la verdad que cuando recién terminé con Mario todos los días me decía que linda estás, que bonita estás, tú eres fuerte pero a todo eso me dio mucha fuerza son compañeros que voy a extrañar muchísimo bueno y a Mario a Mario Hart decirle que fuera de todos digamos las peleas o diferencias que hemos podido tener son dos años que compartimos juntos yo creo que ahora ganamos la final juntos y le dimos al equipo verde la victoria uniéndonos porque prácticamente nos unimos los últimos dos días porque los otros días estábamos peleados había un sentimiento de algo había una fricción fe entre nosotros y le deseo muchísima suerte en todo lo que él decía en su vida le deseo lo mejor a todos y les pido a los fans y a toda la gente que me comprenda de que no es que Alejandra se rindió y Alejandra era la que decía yo puedo, sé que puedo ya no pudo más y se fue no es eso, al contrario por lo mismo que sé que yo puedo estoy dando un paso al costado porque estoy dejando una gran oportunidad que es combate ¿Piensas volver en algún momento a combate? sí, te juro que es una pena increíble pero no lo sé, no lo sé es una pregunta que no puedo responder ahorita Alejandra, y como para terminar ¿tienes algunas palabras como despedida? bueno, quiero decirles a todos que los quiero muchísimo que les agradezco a cada uno de ustedes por haberme apoyado en los votos por haber estado ahí a todo mi equipo verde les mando un beso un fuerte abrazo al equipo rojo también gracias también porque yo estuve un tiempo ahí y me trataron muy bien les mando un besote desde el fondo de mi corazón les pido mil disculpas si es que algunos de repente no están de acuerdo con esta decisión pero en verdad es lo mejor para mí los quiero mucho a todos les mando un beso y siempre gracias gracias